Bueno, vamos a ver ahora cómo las actividades que hemos generado o que hemos creado las podemos calificar y podemos evaluar dentro del cuaderno de clase Nos vamos, como siempre, al menú alumnado y dentro de alumnado, seguimiento académico y aquí nos aparece el cuaderno de clase Ya hemos visto el menú parámetros y las actividades que podríamos evaluar pues ahora directamente entraremos en el menú cuaderno Una vez que estamos en ese menú elegimos qué alumnado de los que le damos clase vamos a evaluar En este caso yo las pruebas las he hecho con naturales de quinto A Nos aparece el listado de alumnos y aquí tenemos la fecha en la que queremos marcar el registro Os recuerdo que puedo meter una nota o una calificación en una misma actividad, así la realizo varias veces a lo largo del trimestre O sea que si quiero irme a otra fecha simplemente me voy a unos días anteriores o posteriores y le doy a refrescar Entonces me aparecerán todas las actividades que están permitidas evaluar dentro de esa fecha que hayamos marcado Estamos en la primera evaluación y tenemos aquí las categorías En este caso solo tenemos actividades creadas de la primera UDI y por eso en la columna UDI 1 me aparecen las actividades que yo he creado Si paso con el ratón me aparece el título completo ¿De acuerdo? Aunque como hemos dicho en tutoriales anteriores al crearla solo tenemos unas abreviaturas que son las que vamos a marcar También podéis ver aquí cómo es el registro de actitud o de comentarios Comentarios diarios que no tienen por qué ir vinculados a una asignatura Pero bueno, que yo puedo poner caritas sonrientes o caritas tristes que aparecerán a la familia También si les doy al comentario puedo incluir algún comentario positivo sobre el alumno Comentarios que verán tanto la familia como el resto del profesorado del centro Vamos a quitar las caritas para que no las den la familia Y para introducir notas pues simplemente nos vamos a la calificación Y bueno, pues cualquier nota de 0 a 10 la podemos incluir Nos permite dos decimales O sea que si quisiéramos marcar notas de este estilo con dos decimales podríamos marcarla ¿De acuerdo? Una vez que las tenemos marcadas le damos a validar, le damos a aceptar y esa nota aparecerá en el cuaderno de clase y de ahí se incluirá al indicador o a los indicadores los que hayamos vinculado esta tarea, esta actividad y esa nota aparecerá en el cuaderno de clase y esa nota aparecerá en el cuaderno de clase